Hola, ¿cómo están? Les saludo a Juan Pablo Espinosa desde Quito, Ecuador, soy conector en Tribu Innovación y terminé recientemente la acreditación de Pentagraph y ahora les voy a hablar de la segunda fase, de la fase de descomposición, una fase que me gusta mucho y la comparo, hago una analogía siempre con la persona y nosotros cuando tenemos algún problema y queremos sacar lo mejor de nosotros, tenemos primero que ver nuestros superpoderes. Yo comparo la fase de descomposición del Pentagraph de manera similar, debemos saber qué tantos datos tenemos, cómo estamos usando nuestros activos, cómo estamos empoderando a nuestros usuarios, quiénes son nuestros aliados estratégicos, pero sobre todo, la más importante en tiempos del COVID, cómo estamos conectados con las comunidades.